bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy les voy a explicar algo que me sucedió y no quiero que le suceda a las personas nuevas y a las personas que ya llevan tiempo trabajando con esto de el internet así como les he traído noticias muy buenas hoy les traigo una noticia un poco malo y que nos puede ayudar ya que yo perdí tiempo perdí dinero y muchas personas también lo hicieron porque vi que muchos vídeos habían invertido bastante en una página llamada motor mon esta página nos acaba de enseñar no solamente perdimos sino que ganamos que así como podemos generar dinero también podemos perder en esto del internet entonces esta página era una de las páginas más confiables del internet motor money ellos tenían una página bastante confiable se generaba dinero bastante bien tenían un retorno de inversión bastante rápido y la verdad se veía una de las páginas rusas más confiable ya que llevaban años trabajando pero de repente desapareció yo había hecho un vídeo de esta página menos mal que la verdad no tuvo muchas reproducciones y que muchas personas no fueron estafadas como yo lo fui y sé que muchas otras personas no fueron voy a tener un poco más de cuidado al ser hacer los vídeos ya que muchas de estas páginas pueden parecer realmente bastante auténtica porque en el scam hay una página que que muestra que tan legítima puede ser una página muestra que la página es bastante legítima pero como podemos ver la página desapareció y no era tan legítima que digamos como pueden ver ya hay muchos vídeos mostrando que una estafa que fue una estafa y que ahora ya desapareció pero entonces antes de ustedes invertir en una página por favor no inviertan todo su dinero y todos inviertan todo su capital ya que lo pueden perder ninguna de estas inversiones por internet son realmente realmente legítimas así que por favor ninguno de las personas que estén viendo estos vídeos por favor no inviertan todo su dinero sino que inviertan pequeñas cantidades y yo perdí dinero pero más que todo me lamento por perder el tiempo aunque esto me da una enseñanza como acabo de decirlo entonces sin más nada que decirle espero que este vídeo les haga reflexionar un poco sobre las páginas de inversión y que tengan un poco más cuidado con este tipo de páginas y que sigamos generando dinero yo seguiré mostrando un vídeo seguiré mostrándole la mejor forma de generar dinero por internet se pueden pasar por mis vídeos y se darán cuenta que hay muchas formas de generar dinero legítimamente y rápido sin más nada que decirle hasta un nuevo vídeo bye